Buenas tardes pasión, con mucho cariño y respeto Con él eres ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar Conmigo juegas, con él siempre con él Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco Con él siempre con él, y yo estoy harto No me siento bien con el papel de un santo Esto es así, de cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Con él siempre con él, y yo estoy solo No me siento bien porque no soy un tonto Esto es así, de cualquier modo No me siento bien cuando me pongo loco Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Mira que ironía querida, con solo una mirada Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Mira que ironía querida, con solo una mirada Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Con solo una mirada, con solo una mirada Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Los aplausos para Mario Luis Cantando, qué ironía, qué linda versión Mario Luis Te doy otro beso, otro beso, vení No sé que, cómo te sentís en este momento Has participado de otro homenaje Buenas tardes Al potro Súper emocionado hoy, súper emocionado Creo que el tema, esta versión Es una versión muy bonita Lo hicimos con mucho cariño con todo el grupo Nada, qué sé yo que me pasó Me pasó cosas que no me pasó otras veces La verdad que es una emoción enorme Creo que, no pensé que el tema iba a quedar de esta manera Pero está muy bonito Así que gracias por la convocatoria Para Rodrigo, donde quiera que estés Para él y para toda su familia Un abrazo enorme Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Y te quiero invitar también porque recién veíamos a Ramiro Que había entrevistado a su tío Y en esta oportunidad entrevistó a su abuela Uy, qué bueno Por primera vez Dale Ramiro hablando con Betty Olave Nieto y abuelo